Un ratito, por favor. Quien sí estuvo presente es Gracie Tineo. Desde un principio mostró esta responsabilidad junto con nosotros. Y Brisset no se mereció tampoco ese tercer lugar. Eso es todo lo que quiero decir. Y eso queda en manos del pueblo. Como digo, quito responsabilidad a la Dirce Turquen hizo un hermoso evento. Pero eso se tenía que decir y yo lo dije. ¡Muchas gracias! Bien, señoras y señores, esto es una competición. Ganamos y perdemos. En toda competencia tiene que haber un ganador. Y lamentablemente hay segundos lugares, terceros lugares. Y si vamos a hablar lo vamos a hacer ahora. Lo vamos a hacer ahora porque no es justo lo que está pasando. No es justo lo que está pasando ahorita. ¿Ustedes consideran que todo ha sido arreglado? Creo que sí, porque desde un principio nosotros le habíamos dicho que ya no debería estar en los estadios y ella seguía ahí. Había un acuerdo, me he hecho nada. Pero había un acuerdo con Senna, que usted me entendió, que no se iba a presentar la señorita. Pero estaba... ¿Por qué les quiero participar? ¿Por qué les quiero participar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me pongan la cámara. ¿Pero por qué? Pero usted es el organizador. ¿Por qué actúas de esta manera? El organizador de la iniciativa. ¿Ah? Esos son los que pusieron al jurado. ¿Ya? ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Pero usted es el organizador. ¿Por qué le hicieron participar en el último día? ¿Por qué? ¿Eso es malcriado, hombre? ¿Estoy viendo malcriado, amigo? Como... No, te debería estar responsable. ¡Claro! No, no. ¿Por qué no? Yo me contesté. ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué tienes? ¿Cálmate? Ah, porque tienes una cámara. Ah, cálmate. ¿Qué te pasa a ti? Te voy a hablar cuando me da la gana, no cuando tú quieras. Perfecto. Te voy a hablar cuando me da la gana, no cuando tú quieras. Perfecto, ¿por qué me apuntas? ¿Qué? 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 ¿Cuál qué? El organizador Jordi Torres ha venido a faltarnos a respeto a nosotros como jurado. En primer lugar, yo no voy a permitir que nadie me venga a faltar respeto. Yo soy una profesional y aparte soy profesional haciendo eventos y aparte que soy psicólogo. O sea, que me venga a faltar respeto creo que está de más de una persona inescrupulosa, de mala trascendencia y que tiene un carácter insoportable con las personas. Creo que lo primero que se evalúa en una persona es el tino, la empatía y el respeto. Se ha presentado un día antes al concurso sin haberse principado durante toda la coreografía. ¿Por qué la empujas? ¿Por qué la empujas? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Es mujer! ¡Oye! 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 ¿Cuál sería tu respuesta a la casualidad? ¡Oye! ¿Qué pasó? ¿Puedes responder por favor? ¿Puedes responder por favor? ¿Qué es lo que habría pasado? ¡Ven! ¿No vas a responder nada? ¿Te vas a dejar jalonear de esta manera? ¿No puedes mencionar nada? ¿Qué pasa, amigo? ¡Oye! ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! ¡A la policía! ¡No hay que agredir! ¡Compórtate! ¡Valiente! ¡Valiente! ¡Lo utiliza, tío! ¡Troquen eso, que caos! ¡No se pasa! ¡No hay que agredir acá! ¡No hay que agredirte! ¡No hay que agredirte! ¡No se pasa, tío! ¡Le vas a juntarle todo lo que ha pasado! ¡Somos con gente igual! Bueno, si no trabaja en serio... ¡No hay que agredirte! ¡No hay que agredirte!